¡Suscríbete al canal! Bueno, porque va a hablar con más conocimiento de la idiosincrasia política y cultural de ese país, que me gusta mucho además, muy bonito. Me gustaría partirle preguntando por el diagnóstico que realiza el TC, finalmente, porque yo recuerdo haber ido allá y parte todo este proceso y el señor Oleochea abre la sesión amenazando a todo el mundo. El TC no podía revisar inmediatamente la decisión presidencial. Entre medio, además, había una serie de otras causas que tenían que ver con Keiko Fujimori. Entonces, estaba todo muy complicado. Pero finalmente, el Tribunal Constitucional, que además queda a pocas cuadras del Congreso, ¿no? En la misma calle, uno camina dos cuadras hacia abajo, un edificio rojo precioso colonial. Bueno, ahí se resuelve que el presidente Vizcarra actuó apegado a derechos, ¿no? Eso, ¿de qué manera determina lo que viene ahora en adelante en el Perú? Bien, bueno, de hecho, es importante porque lo que hace es reafirma la legitimidad de la decisión que tomó el presidente dentro del marco constitucional de disolver el Congreso, que fue en fin de septiembre pasado, y además también elimina cualquier posibilidad de cuestionar las elecciones que vienen la próxima semana. ¿Cómo uno puede entender, para la óptica nuestra, tremendamente presidencialista y con separación de poderes, en fin, que un poder del Estado tenga la capacidad o la potestad constitucional de disolver otro, digamos, sin disolverse a sí mismo? Porque cuando uno revisa los regímenes parlamentarios, claro, hay un voto de censura y el primer ministro que representa al Ejecutivo se va, pero se van todos con él, las cámaras se disuelven, en fin. Pero no es el caso de esta ventana constitucional peruana. ¿Cómo pueden entenderla? Bueno, es de hecho... Polémica, ¿no? Es bastante polémica, pero en el sentido de que trata un poco de equilibrar justamente poderes, en el sentido de cuando el Ejecutivo es bloqueado de manera persistente por el Parlamento. Entonces, el Parlamento puede, a su vez, censurar dos veces, digamos, a una iniciativa de él. Y una vez que se acepta que esto ha sido más de dos veces o que ha sido deliberadamente, hay la potencia del Ejecutivo por cerrar eso. Pero no se cierra del todo. Por ejemplo, en la actualidad, incluso hay una comisión permanente del Congreso sesionando. Es más pequeñita. Más pequeña, con Pedro Lechea, digamos, que ha tratado de sacar ventaja y provecho de todo ese tiempo. Pero, digamos, la idea es mantener un cierto balance hasta que se restaure con la convocatoria de elecciones. Muchos instrumentos legislativos netos no tiene. O sea, es más como tramitar las iniciativas del Ejecutivo y darles cursos. Exactamente. Y en cierta manera también es mantener, de alguna manera, el Congreso funcionando, aunque de manera reducida, para que esto pueda seguir, volver, digamos, a la normalidad después de cuatro meses de convocadas las elecciones. O sea, hay una suerte de pesos y contrapesos que puede ser que no sea perfecta, pero que de todas maneras ha buscado ser legal dentro de la medida de lo posible en un escenario complejo. Lo que pasó a fines de septiembre no tiene nada que ver con el autogolpe de Fujimori. Había muchas personas que establecían unos paralelos así, bien delirantes, cuando Fujimori efectivamente persiguió opositores, erróneos de comunicación. O sea, aquí uno caminaba por el centro y sí, en las cuatro esquinas del Congreso había algo de agitación, muy menor, pero el resto de la ciudad funcionaba y el resto del país también. No es el caso del año 92 para nada, ¿no? No, totalmente que no. Y de hecho, se buscó forzar, digamos, ese paralelo como una estrategia también de la oposición, que fue disuelta, para crear una suerte de atmósfera de una minta dictatorial por parte del presidente y en caso de tratar de, justamente, si funcionaba lo del Tribunal Constitucional a favor del Congreso disuelto, decir que efectivamente había usurpado funciones y que había actuado de manera autoritaria. ¿De qué manera la libertad de Keiko complica todo este escenario? Porque efectivamente había una lectura constitucional y legal respecto de la acción de Vizcarra, pero también había un análisis político un poquito más subterráneo que decía que efectivamente Vizcarra no podía avanzar en su agenda porque el fujimorismo a través de Keiko estaba desde la cárcel ahí con sus hilos invisibles manejando, digamos, a fuerza popular y tratando de bloquear cualquier tipo de iniciativa de Vizcarra y buscando también la alternativa para poder, digamos, reposesionar de alguna manera a Keiko y librarla de, digamos, de lo que tiene que enfrentar ante la justicia del Perú. Por lo tanto, el agente Keiko Fujimori fuera de la cárcel me imagino que es inquietante para el Ejecutivo peruano, ¿no? En cierta manera, sí, pero también, tú lo has explicado bastante bien, digamos, cómo, digamos, incluso antes del 30 de septiembre había todo este temor de que la mayoría del Congreso, que era fujimorista y los aliados, tomasen control no solamente el intento de vacar al presidente, que es algo que es una amenaza bastante real, sino también de controlar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional para poder deshacer las investigaciones que se venían realizando en contra del fujimorismo, aliados y sobre todo de Keiko Fujimori. Ella ha sido liberada, pero la investigación prosigue. Exacto, lo que ha terminado es su medida cautelar, básicamente. Exactamente, y durante el tiempo que ella ha estado encerrada se ha podido avanzar bastante. Obviamente el escenario ideal no es tener, digamos, alguien que pueda obstaculizar, pero con lo que se ha avanzado y con, además, también los convenios que se han hecho para colaboración eficaz, hay bastantes testimonios que señalan que efectivamente el partido ha estado, digamos, recibiendo dinero de manera ilegal. Ahora, bueno, mucha gente decía también, comparándolo con el caso de Humala, digamos, que las prisiones preventivas han sido, digamos, un poco extremas, que los jueces han sobreinterpretado la norma y han dado señales a la opinión pública sin que haya un juicio de por medio, porque el juicio todavía no hay una sentencia, sino que se está en investigación, pero en el caso del fujimorismo al menos tenemos un antecedente de un señor que renunció por fax, porque su hija no va a poder hacer lo mismo. Además, el fujimorismo también efectivamente tiene una serie de redes y Keiko Fujimori, o sea, hay una cierta lógica para haberla mantenido al menos en prisión durante una primera etapa, ¿o no? Sí, de hecho hay críticas, digamos, como tú bien lo has explicado, en el sentido que todavía no comienzan los juicios, que las investigaciones siguen, ¿no? Pero lo que pasa es que este caso es muy complejo. De hecho, es el caso más complejo de investigación desde los años 30, cuando se llevó también al presidente y a su grupo, a la guía y a su grupo de personas a un tribunal particular. ¿Más que los casos de violaciones de derechos humanos de la Cantuta y Barrios Altos que tiene a Fujimori hoy día preso? Mucho más complejo que eso, diría. Bueno, son derechos humanos también, se entreveran. Y en ese caso más de corrupción, va a ser una corrupción acumulada por varios años con varios gobiernos también, va a ser una empresa extranjera y otros casos también vinculados con jueces. Entonces, es un caso que, digamos, no se quiere acelerar por justamente la dificultad que ha habido y también porque, aun cuando Keiko Fujimori ha estado en prisión, ha habido intentos por obstaculizar esto, por ejemplo, cambiando a jueces o, en todo caso, tratando de intimidar a una serie de testigos. Keiko Fujimori en libertad, efectivamente, es un problema para que la investigación avance y nadie lo podría eventualmente negar en el país. Y, bueno, podríamos nombrar varios episodios donde ella ha obstaculizado el trabajo, ha tratado de tener ciertas garantías, ha entrado en disputas públicas con jueces, con parlamentarios. Entonces, bueno. Me gustaría preguntarle por lo que viene, porque la verdad es que el parlamento disuelto hasta septiembre no se salvaba a nadie. O sea, cuando uno comenzaba a revisar la prensa, tú te das cuenta que la mayoría de los congresistas estaba salpicado de alguna manera por Odebrecht u otro caso de corrupción. Y uno, yo me acuerdo haber entrevistado a Susana Villarán, que es una suerte como de, para que la gente entienda, como de Beatriz Sánchez, ¿no? Sí, que también, digamos, vinculado por el perfil más progresista, digamos. Sí, el progresismo de izquierda. Y ella decía, bueno, aquí hay que encontrar una nueva generación, hay que encontrar una nueva forma de hacer política, que tan cierto sea desde la mirada de la izquierda radical peruana, no lo sé. Pero al menos ella decía que efectivamente se necesitaba un recambio. Hoy día hay posibilidades, hay una nueva generación, hay una nueva fuerza que no esté vinculada a la tradicional política peruana, al establishment de Lima, y que le dé a la opinión pública una posibilidad real de escoger nuevos dirigentes o no? Bueno, primero hay que decir que muchos de los partidos del Congreso disuelto, digamos, que decían que esto era una dictadura y que Vizcarra había procedido de manera dictatorial, están participando ahora, ¿no? O sea, están participando en esto. Y junto con ello también han surgido agrupaciones nuevas o inscritas, tanto de centro, digamos, derecha, pero también de izquierda. Además, hay que también explicar que este Congreso que viene solamente va a funcionar por un año y medio. Ah, claro. Hasta completar el periodo. Después presidencial y legislativo. Exactamente, por periodo más, por un periodo. Entonces, pero también quizás por la naturaleza misma de la campaña, esto ha llevado a una desafección del electorado. Por ejemplo, ha salido una encuesta, digamos, que es una de las primeras encuestas que va a salir el domingo, pero que muestra una alta tasa de personas que todavía no deciden su voto. Tengo una pregunta que tiene que ver con eso. En medio de la crisis, cuando el presidente Vizcarra disuelve el Congreso y al señor le tiran un conazo... Ah, Carlos Tuvino, sí, de fujimorismo, sí. Estaba ahí, no va a cuadra el conazo. Casi me llega a mí. Porque el señor iba saliendo pensando que la gente lo iba a aplaudir y lamentablemente las personas que estaban ahí estaban protestando en contra del mundo político. Lo vieron y le tiraron un cono de tránsito. Bueno, estaban todos los diarios, en fin. Pero la pregunta mía tiene que ver con ¿Cómo ha logrado el Perú, al menos en este episodio, separar lo político de lo social? Me explico, ¿no? Con un Congreso disuelto, con un presidente enfrentado al mundo parlamentario, con prácticamente... No, no prácticamente. Con todos sus expresidentes presos, con uno suicidado en el camino, digamos. Exactamente, sí. O sea, con un nivel de corrupción que tiene a todos presos prácticamente, con no solamente el escándalo de Brecht, sino que el escándalo de la venta y compra de sentencias judiciales, que salpicó al Poder Judicial, más el señor Kenji y sus compras de votos para salvar al señor Kuczynski. Mira, un desastre. Pero cuando uno se alejaba dos cuadras del Congreso, iba a comer un ceviche exquisito ahí frente a la catedral. Como si nada. Como si nada. Exacto. Y uno conversaba con el peruano, digamos, de a pie, y bueno, hay que trabajar, nos levantamos, vamos. O sea, un nivel como de lograban disociar. Totalmente. El país seguía funcionando perfectamente. Hemos visto aquí en Chile nuestra propia crisis social, donde se mezcló todo, y lo social y lo político reventó, generando incluso un periodo de contracción económica. Completamente, sí. ¿Cómo, o por qué más bien, el Perú escogió ese camino? ¿Cómo ese fenómeno se concreta, no? De que un país sigue funcionando con sus instituciones políticas tremendamente embarradas en la corrupción. Sí. Curiosamente, yo creo que eso finalmente ha sido lo que ha permitido separar primero la economía y la política. O sea, que todas las crisis políticas no han tenido una suerte de rebote en el dólar, por ejemplo, o en las inversiones, pese a que la CONFIEP, que es el máximo ente, digamos, financiero, señala que así fue y es falso. Pero también, por otra parte, yo creo que ha habido una cuestión social muy fuerte en las etapas previas, seguramente recordarás, esas movilizaciones a favor, por ejemplo, de los fiscales que están investigando corrupción. Y también, además, una cultura de protesta bastante ágil contra el fujimorismo en las últimas elecciones. Entonces, y el avance de los casos contra las personas implicadas en casos de corrupción y, además, también la prisión preventiva, por ejemplo, de Keiko Fujimori y de otros, y la muerte de Alan García como un símbolo de eso, ha permitido, digamos, que la gente vea que, de alguna manera, sí se está avanzando y que el cierre del Congreso, de alguna manera, es un paso más en eso. Además, el cierre del Congreso, como seguramente tú viste cuando estabas allá, tuvo una alta aceptación. Sí, claro. O sea, sí. Para muchos peruanos era lo que había que hacer, no había otra alternativa. De cierta manera. Había un grupo, sí, de personas en algún momento por una salida lateral que decían que Vizcarra era un golpista, pero era menor. Era menor, ¿no? Y, de hecho, creo que el cierre del Congreso, de alguna forma, calmó las válvulas que podían haber generado una crisis mucho mayor. Es interesante. Vamos a seguirlo conversando, porque a raíz de la crisis social en Chile y con un estudio del Centro de Estudios Públicos, una CEP, donde el presidente tiene seis puntos, uno se pregunta cuánto capital... Yo sé que tenemos que terminar la entrevista, pero esto es muy importante. La pregunta es, en un presidencialismo como el chileno, ¿cuánto capital se le da al presidente para que pague el costo? Porque el presidente Piñera está pagando con el ochentitantos por ciento de desaprobación esta crisis, y le van quedando seis puntos. ¿Y la próxima CEP va a quedar debiendo dos? Porque el sistema, finalmente, no está generando salida, no da más fusibles. O sea, todo pasa por el presidente. En los semipresidencialismos o en los parlamentarismos, cuando comienza una crisis de un cambio de dirección social muy profundo, se levantan votos de censura, se disuelve todo y se anticipan las elecciones, y no es traumático. No, es porque es parte, digamos, de un mecanismo que se preestablece. Pero este régimen portaliano nos tiene al presidente prácticamente... Al mismo presidente, o sea, absolutamente... ¿Cropado? Claro, y eso, yo creo que desde el punto de vista constitucional, me parece, y a lo mejor tú coincides conmigo, en una discusión seria que viene a partir de abril, debería abordarse, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos de salida tiene el sistema presidencial chileno para poder sortear crisis muy profundas? No la crisis del día a día por un proyecto, sino que crisis cuando hay que no se producen también en todos los gobiernos ni todos los años, digamos. No, que tiene que haber mecanismo definitivamente, ¿no? Porque el caso peruano es un ejemplo. O sea, se llegó a un punto donde ya Ejecutivo y Legislativo no se podían entender, y el presidente toma esa arma constitucional, disuelve el Congreso, detiene la crisis y convoca elecciones. Y creo que tiene que ver mucho con gestos. O sea, con el hecho de tratar de dar soluciones dentro del marco constitucional y ver también, escuchar a la gente lo que está diciendo, ¿no? Por eso, en cierta manera, es que el golpe, digamos, el cierre del Congreso, la disolución fue aceptada y se vio como una salida constitucional que ha sido ratificada por el tribunal. Y descomprime, por supuesto, la crisis. Súper interesante el debate constitucional y político. Y la comparación sobre todo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Que estén muy bien.